Bueno, todos los años, cada primero de agosto, llegamos a este local de La Carreta, porque aquí nos espera nuestro amigo Roberto Serri y su equipo de trabajo para rendirle honor a la Pachamama. ¿Es así? Así es, correcto. Un año más. Bueno, bienvenida a vos y a Egidio. Así que, bueno, acá vamos a estar con los brindis todo el día. Bueno, contame un poco cómo surge esta tradición, si se transmite de generación en generación, si hay clientes que vienen todos los años, cada primero de agosto, a seguir con esto que es milenario, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Por qué le hacemos honor a la Pachamama de esta manera? Bueno, la tradición es una tradición guaraní, que es, de ahí viene y se festeja el Día de la Pachamama. Fue elegido el 1 de agosto para festejar el Día de la Pachamama, entonces ayuda a espantar los males, el mal de ojo, la mala onda, y atrae la buena suerte y la buena fortuna para todos. ¿Cómo se prepara este brebaje? ¿Ya vienen listas? ¿Se la preparan aquí dentro del local? ¿De un año para el otro se lo tiene que dejar macerar? ¿Cómo es el secreto? Bueno, yo la preparo de esta manera, como me la enseñaron a mí mis abuelos, es con caña piragua, se puede preparar con otro tipo de cañas más dulces, pero recomiendan siempre que sea la caña argentina, la caña piragua, y se pone el ruda macho en Semana Santa. Entonces en Semana Santa se pone a macerar para el día de hoy ya brindar, así la ruda y la caña absorbe todas las propiedades, y bueno, eso es lo que ayuda a espantar todo el mal, el mal de ojos, y dar la buena energía y la buena vibra para todo el año. Bueno, contame cuántas botellitas como estas preparaste, y si todavía quedan disponibles en el local. Bueno, los que había para la venta, ya se ha terminado todo. Como todos los años, duplicamos siempre la cantidad de botellas que traemos, y bueno, se vendió todo. Y queda así para invitar a todos los clientes que quieran venir, que quieran pasar y brindar con nosotros, y tenemos todavía para ofrecerles durante todo el día. ¿Cómo indica la tradición? Son siete sorbos, tres tragos, ¿cómo es el tema? Son en ayunas, bueno, obviamente que ya a esta hora no estás más en ayunas, pero dice que es válido también, se toman tres sorbos en ayunas. Esa es la tradición. Vamos a rendirle culto a la Pachamama, entonces, Flaco, ¿te parece? Dale, un año más. Dale, un año más brindamos para que se vayan todos los maleficios, y la buena onda, bueno, comience a partir de este primero de agosto. Dale, suerte para todos. Bueno, Flaco, gracias por recibirnos como cada año. Mucha gente que está detrás de cámara esperando tomar su sorbito, o sus tres tragos de la caña con ruda macho, y esto también atrae el tema de la buena energía, y todo lo que significa las enfermedades de invierno, por ejemplo, se van. Claro, así dicen, que todo el bicherío se va, todo el bicherío se va y atrae la buena onda. Bueno, hay de diferentes edades, personas que vienen y siguen esta tradición. Exactamente. Yo empecé acá en la avinería hace cinco años que estoy, bueno, y cada vez el público, cada vez siempre es más, más y más y más, y bueno, tratando de mantener una tradición tan simple como esta, y tan buena y verdadera. Bueno, y además le hacemos honor también a la Madre Tierra, ¿no? Que es tan importante en las culturas milenarias, como decías, nuestros aborígenes. En el norte argentino se disfruta también de una serie de festejos increíbles. En el norte, bueno, hacen grandes fiestas durante todo el día, empiezan a las 12 de la noche y van a terminar recién al otro día, así que están a full con fiestas y disfrutando, y enterrando en la tierra un chorrito de caña, unas hojas de coca, unos granos de maíz, se tapa todo eso y se da en agradecimiento a la tierra para que el año siguiente tenga toda la buena vibra y las buenas cosechas que le pueden venir a ellos. Bueno, por una prosperidad, para lo que resta este 2019, un año donde realmente, bueno, ojalá que todo mejore por el bien de los argentinos, ¿no? Un año a full para todos y, bueno, bendiciones para todos y que toda la pasen súper y que disfruten y vengan a disfrutar de esta simple tradición y muy linda. ¡Gracias!